Si él es el hombre de tu vida, no te ves nunca por vencida ¿Qué vale el precio si se lucha por amor? ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo dice Vamos acompañándole con las palmas Si estás muy lejos de mí Tú no lograste condeirme y lastimarme y convertirme en no sé qué ¡Eh! 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 No llores ni te enamores, llorarás cuando me vayas cuando regreso. Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar, cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora, cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora. No llores ni te enamores, llorarás cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora, cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora, cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora. No llores ni te envíen a la tierra porque soy capora, cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora, cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora, cuando yo bailo tiembla la tierra que Alrighty viene, jongeme. de amor hay comenzar ¡Gracias! 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 Celebrando un aniversario más en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Escuela Académico Jodal de Internación Primaria ¡Vivamos zapateando! ¡Vivamos zapateando! ¡Vivamos zapateando! ¡Vivamos a la noche maravillosa!